En un lugar muy lejano se encontraba una mujer Con pocas fuerzas y con sueños también Lo fuerte y lo vivido toda esta situación Pero en su vientre había esperanza y amor Por lo que seguía sin mirar atrás En el firmamento se encontraba una estrella Que guiaban a tres magos hacia el Rey Y al enterarse en los pastores Las ovejas y los bueyeles todos le cantaban Aleluya 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 Ha nacido en Belén En el grande Aleluya Sabiendo a los maestros grande es tu capacidad El niño que fundía ya no está Te has convertido en un gran hombre El amor y la verdad son parte de tu esencia y de tu personalidad Trabajando con madera como te enseñó papá Sabiendo que un día en el madero ganarás Y tú Tu servicio empezó Con milagros y prodigios con señales de amor Y es que cuando te vieron pasar Todo el mundo en sus cuerpos recibía sanidad Es tu amor Es tu amor Y tus promesas Has reconciliado al mundo uniendo el cielo con la tierra Es tu amor Y tus promesas Caminando en esta tierra como un simple mortal Es tu amor Jesús, Jesús, Hijo de David Ten misericordia de mí ¿Qué quieres que haga por ti? Quiero volver a caminar Pues levántate y anda Tu fe te ha sanado Puedo caminar Puedo caminar Puedo caminar Es tu amor Y tus promesas Has reconciliado al mundo uniendo el cielo con la tierra Es tu amor Y tus promesas Caminando en esta tierra como un simple mortal Tal es tu amor Pero siempre hay alguien dispuesto a traicionarte No importa si has sido bueno O si has dado lo mejor de ti Heel No, no, no ¿Por qué lo atormentas así? Déjelo, es el Mesías Él no ha hecho nada Muévete ¡Abran paso! ¡Atrás! ¡Abran paso! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Crucifíquenlo! ¡Sí, crucifíquenlo! ¡Muévanse! ¡Tú, sal de pecho! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Suscríbete al canal! Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¡Suscríbete al canal! Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero al tercer día, la tierra tembló y la piedra que cubría la tumba fue removida, porque Jesús... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!